Y después de esos rumores que circularon sobre un posible pico y placa para las motociclistas y que varios grupos de este sector organizaran plantones en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, hoy las autoridades de tránsito descartaron que se estuviera analizando esta medida. Recordemos que para hacer un plano general aproximadamente en Bogotá se tiene registro de más de 478 mil matrículas. A continuación, las declaraciones del nuevo secretario de movilidad. No estamos estudiando en este momento el pico y placa para las motos. Eso es un ejercicio que solamente hemos realizado para los vehículos privados y esa noticia que ha estado circulando alrededor de las motos no es cierta.